¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues no creo que esté más contento que yo que tengo 10.000 suscriptores después de un mes en YouTube con 19 vídeos. Que no he parado, que he tenido que atracar bancos para tener, para hacer las cosas y yo que tengo 7, 8, 9 o 10 hijos, que soy medio gitanillo, pues... o de Lopu... Bueno, da igual, esto lo vamos a cortar en postproducción, que se me van a enfetar los gitanos, los de Lopu y los gitanos de Lopu. Bueno, que resulta que... 10.000 suscriptores, un mes en YouTube, ¡eeeh! Estos muy contentos, señora, de estar aquí con usted, celebrándolo. Y ya que es el primer mes, hoy voy a presentarle a mi mentón, digo, a mi mentor, mi mentor en YouTube, que se llama Rumi, Rami, Rami no, el pesado del Twitter no, Rash Smith. Rash Smith, que ahora no está. Ahora está, ahora no está, ahora no está, ahora está, ahora está, ¡coño, ya! Ya, ya, me quedo, ya, me quedo, ya, me quedo. Rash, tío, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, joder, me hiciste de mentón? Y aprendiste muy bien todas las lecciones, por lo que he visto, o sea, yo estoy aquí para lo bueno y para lo malo, y has conseguido tu 10.000 suscriptores y esto hay que celebrarlo. ¿Cómo? Pues no sé. Yo aquí con unos zapatos, sin calcetines, en pleno invierno, y yo pelado de frío. Y nada, no tenemos ni confeti. Para confeti podríamos llamar a Anamato, que nos pagara unos confetis, o a Rajoy, con unos sobres. Yo estoy seguro que sí. Algo les ha tenido que sobrar, digo yo. Alguna cosa saldrá, que estos tíos son más corruptos que Mario Conde, señora. El tema está que yo llevo tres años en YouTube, porque fue empezar Visto lo Visto, que lo creé hace tres años, y en tres años ha ido cambiando, ha ido entrando en YouTube, pero no tenía canal propio. Llegó un día que cuando Raj vino aquí a trabajar, ha visto... Seis, siete, ocho meses sí que hace ya. Joder, ¿tanto he tardado en abrirme el canal? Sí. Sí. Yo creo que me lo voy a zagar. Me ha costado convencerle, pero bueno, al fin y al cabo habéis visto que el chaval hace cosas que están más o menos bien, no digo que sean brillantes, pero... Vale, 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 no he dicho nada, no he dicho nada. Me voy a por las muletas, eh. No, no he dicho nada, no he dicho nada. Mulatas. Claro que la gente está muy contenta y muy simpática, que dice, oh, un canal de YouTube, 10.000 suscriptores, 19 vídeos, y todo el día se ríe, con lo cual esto es jauja. Jauja. Y no, no. No, no, no. Aquí hay mucho trabajo detrás. Sí, 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 sí. Mucho trabajo... Mucho trabajo de aguantarle sus movidas, sus rasas, no sé, subir vídeos de política, o subir vídeos de humor, o vlogs personales, o trozos de Visto lo Visto, o no sé qué subir, no sé qué subir. Run me. Voy a por la muleta. En eso sí que os quería pedir, no permiso, pero sí consultaros a todos los que veis este canal. ¿Ves que eso haces bien? Eso está muy bien. Ah. Preguntarles cosas. Os pregunto cosas. ¿Estáis solteras? Pero cosas que... ¿Sois mojigatas o sois de las que os dejáis? Después de un mes, ya he hecho unos cuantos vídeos que tenía ganas de hacer. Pero salen dudas de... ¿Hago un vídeo cada día, aunque sea menos cuidado, pero si la gente tiene más para ver? ¿O hago uno por semana que sea, la hostia? Pues eso preguntarles a ellos. Dejadlo en los comentarios y sugeridle a vosotros qué es lo que más os gustaría. Un mes en YouTube y lo que sí que tengo claro es lo que tenía claro al principio. Lo que pasa es que con la lesión se me ha ido toda la mierda, que es que tengo ganas que este vídeo viva afuera. Creo que hay muchos youtubers y muy buenos que viven dentro, en casa, delante del ordenador... Eso es lo que haces muy bien, ¿eh? Sí, sí, ahí hay que darle un me gusta, por lo menos por eso. ¿Tienes dos cuentas de YouTube? Dale me gusta dos veces. Dijítate las dos. Y si solo tienes dos, yo creo que tendrías que hacerte otra cuenta. ¿Qué de otra cuenta se lo trae a la me gusta? Hágale una cuenta al gato, que esto también cuenta, ¿eh? Que se vea mar, que se vea montaña, longboard, surf, paracaídas... Tengo ganas que se respire vida, ganas de hacer cosas... Igual no tenéis un longboard, pero un aspirador ya viene con ruedas. Entonces, os pilláis el aspirador y a darle caña por la calle a longboardear con el... Y así todo el día. Señora, estoy muy contento de que usted esté aquí, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento que él esté aquí y estoy muy contento que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Entre nosotros. Lo que pasa es que no se ve, es invisible, no se... Pero se huele, a veces se nos cueca... Esta semana lo voy a dedicar a hacer cosas relacionadas con YouTube. Ah, pues no voy a... Después de un mes ya me he dado cuenta de que va un poco la cosa. Qué YouTubers me gustan más, qué contenidos me gusta más hacer. Mañana a contar qué pienso de YouTube. Y luego, durante toda la semana, un día lo dedicaré a los YouTubers que más me gustan. Vale. Otro a las YouTubers que más me gustan. Eso es lo mejor. Profesionalmente hablando. Qué picador es aquel hombre, señora, eh. Qué picador. También un poco de... ¿Sabes lo que digo? ¿Soballot? Pues soballot. Esta semana estoy jueves, viernes, sábado y domingo en Madrid con cosas de trabajo, pero también viendo... Creo que voy a ver por ahí a Curri, creo que voy a ver a JP. Oye, pues dais recuerdos de mi parte. No creo. Creo que voy a ver también a Jagger, que tengo muchas ganas de conocerle. Buen hombre, buen hombre. A Tony MC, que también... También dais recuerdos para su abuela, a Jagger. ¿Ah, sí? Sí, sí. Me han dicho que está estupenda. ¿Sí? ¿Soltera? Sí, sí. Increíble. Joder, señora, su abuela, que está más tremenda que todas las cosas. Además, a punto de tal, con lo cual te puede dejar en herencia. Jagger, perdona. ¡Está muerta! Lo que me gustaría mucho hacer, he visto mucha gente de... Oh, cosas que hay que hacer antes de morir. Tú debes ser bastante típico de YouTube, este tipo de listas. 100 cosas que hacer antes de morir. No una cosa de... Ah, leer poesía, plantar un árbol. Tener sexo por detrás. Tener sexo por detrás. Enamor. Pero cosas adrenalínicas. He salto en paracaídas y tengo ganas de repetir. He ido en parapente y tengo ganas de repetir. Me he bañado con tiburones y tengo ganas de repetir. Y también cosas nuevas. Me gustaría que fueran cosas que cuando la gente las viera dijera... Qué guapo, esto quiero hacerlo. A esto le voy a dedicar mucho tiempo y al menos intentaré que una vez a la semana, uno de los vídeos que suban, sea de una cosa que a la gente le despierte ganas de... Al menos de salir de casa. Y de probar. Ayúdame un poco de... Es que mira cómo ha acabado la gente. Perdón, es que se me ha ido un poco. Señora, muchas gracias por estar aquí. Rummi, gracias por estar aquí. Cuando cumpla 10.000 suscriptores más, a ver si es dentro de un mes o dos o lo que sea. Al ritmo que vas... Mañana. Mañana mismo estás en los 20.000. Pues venga. ¡Hasta luego, señora! ¡Chao, señora!